¿Dónde se ha visto que un ratero critique a otro ratero? O sea, un ratero va a robar a un ratero. Entonces el ratero se corre, se corre, se corre, se corre. Y de repente, el ratero dice él es ratero. Y lo denuncia siendo ratero. O una banda. Una banda roba y después critica a la otra banda que roba. ¿No se supone que no deberían criticarse? Para criticar, tienes que saber de que no perteneces a la otra banda. Para que después no quedes en ridículo, ¿no? Y no muestres que no tienes coeficiencia intelectual y también neuronas vivas en el cerebro. Esperando que todos en casa estén súper bien, nosotros venimos al programa. Porque Jordi Rosado, el mismo que viste y calza. Parece que tiene algún problema con el Alzheimer. Parece que él se olvida que hace un par de meses estuvo en la casa de los famosos Estados Unidos. Que termina siendo la casa de los arrapastrosos. Y parece que como no lo llamaron a la casa México, está despechado y desesperada. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Qué terrible es que de repente te boseen para una casa, te digan que te van a llamar y a raíz de que no te llaman, salgas a despotricar. Argumentando algo que definitivamente no tiene lógica. El problema no está que él critique, porque él puede criticar lo que se le da la gana. Por algo es un crítico también del espectáculo, ¿no? Porque esa es su especialidad. El problema es que para criticar tienes que haber sido consecuente con lo que hiciste en el pasado. Y sobre eso, si vas a dictar una crítica, tu crítica tiene que ser general para todos y no solamente para algunos. Pero también quiero decirle al público que deje su comentario dentro del programa. Jordi Rosado salió a hablar de la casa de los famosos México. Pero parece que él nunca estuvo trabajando para Endemol en la casa de los famosos Estados Unidos. Pero es la misma productora. O sea, Endemol produce la casa... A ver, por si él no lo sabía, ¿no? Jordi, ¿tú qué estás ahí, papito? ¿Tú sabías que Endemol produce la casa de los famosos México, pero también la de Estados Unidos? Porque de repente, como la pintaron, él no sabe que es la misma productora. Y que de repente pueda tener algún tipo de injerencia a raíz que le está tirando barro con ventilador a Televisa. Que él, la casa productora, pues termina siendo Endemol, en este caso de la dos. A no ser que, a raíz de todo lo que se ha dado, pues este... A raíz de lo que se ha dado, de repente Telemundo ya no quiere que le produzca su casa para el 2024. Y por eso Jordi Rosado, para quedar bien, para ser el patero. Estamos llenos de pateros, querido, ¿no? Estamos llenos de sobones. Pero para quedar bien con Telemundo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Está diciendo lo que le voy a contar. Pero pues, también lo han visto en los pasillos de imagen televisión. Supuestamente también va a trabajar allí. Ay, papito, el que mucho abarca, poco aprieta. Es lo que te tenemos que decir en el programa. Uno no puede vivir, pues, del pasado. Uno tiene que vivir del presente, pero tiene que ser consecuente lo del pasado con el presente. Para que de esa manera no salga Rodolfo del Prado y te comience a criticar. Y se comience a burlar de ti como le da la gana. Yo creo que a esto, cuando le sube la fama a la cabeza, comienzan a perder la memoria. Y tienen que comenzar a tomar Memorex o alguna otra cosa que los pueda ayudar. Pero yo no sé qué. ¿Qué le podríamos dar, Sergen, para superar la fatiga? Neurobion Forte le podríamos dar. O una, ¿qué más barata? Neuropress. Esa creo que le tendríamos que dar. Para que recuerde parte del pasado también, ¿no? Jordi Rosado fue... ...llamado en algún momento por Telemundo. Sí, a él lo contrataron en Telemundo para estar en la tercera temporada de la casa de los zarrapastrosos Estados Unidos. ¿Lo recuerdan? Claro, él era el especialista. El que decía los errores, criticaba a todos los disques famosos dentro de lo que nosotros vimos hace un par de meses, nada más. Entonces, pues, él como especialista tenía que criticar absolutamente todo lo que pasara dentro de la casucha. Pero parece que él no es coherente con absolutamente nada. Y no sabe qué cosa es lo que pasa a su alrededor. Por eso yo decía que él no tiene memoria de elefante. Él se olvida el... Así, ya se olvida de todo. No se acuerda de nada. Él ha comenzado a alzar duras críticas en contra del reality de Televisa. Algunas personas lo han llamado malagradecido. Porque por muchos años, él, pues, estuvo trabajando allí. Pero ya no trabaja, pues. Yo creo que las críticas están bien siempre y cuando hayan sido bien fundamentadas y bien sustentadas. Si las críticas no son bien sustentadas y hace un par de meses comenzaste a trabajar en una casa que tenía exactamente el mismo formato y prácticamente casi casi la misma cantidad de artistas y desconocidos, entonces debe de callarte el hocico para siempre. No debes decir nada porque has trabajado en una empresa y aceptaste los requerimientos y las condiciones y todo lo que se vio. Te hemos visto ahí como panelista. Y por qué cuando te sentaste en la casa de los famosos Estados Unidos, no comenzaste a decir, Este, ¿saben qué? Acá no hay famosos. Aquí no tenemos a nadie. Tenemos la mitad famoso, la otra mitad no. Yo no me voy a sentar aquí. Aquí hay medios famosos. Y yo soy una estrella de la televisión. ¿Qué voy a estar comentando las estupideces de personas que no son conocidas en el medio? No. Te dieron un billete. Te dieron un sencillo. Te pagaron. Aceptaste el dinero. Pero te quedaste callado. Fuiste como un títere. Te sentaste con Telemundo y con Endymol dentro de sus foros. Y pues, con la plata baila el mono. Y ahí si no dijiste nada. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Se ha llevado la lengua. De Jordi. Es lo que tenemos que cantarle aquí, pues, ¿no? Porque ahí sí estabas ciego, sordo y mudo como Shakira. No decía absolutamente nada. Claro, porque si estaban los errores presentes, debiste haber, pues, dicho los errores que Telemundo tenía. Al igual que como comienzas a criticar a Televisa. El problema no está que critiques a Televisa. Tú puedes criticar a quien te dé la gana. Y uno puede vivir eternamente agradecido a una empresa que te dio la oportunidad de trabajar. Por supuestamente que sí. Pero siempre y cuando, pues... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No te podemos tapar el sol con un dedo tampoco. Si se supone que si Televisa ha contratado a personas que no son conocidas en México. ¿No? No son famosos en México. Obviamente tienes que criticarlo. Pero si has trabajado para una empresa donde hizo exactamente lo mismo. Entonces, pues, papito, ¿de qué estamos hablando? Y no solamente en la tercera temporada de la Casa Estados Unidos. Sino también en la segunda temporada. Y creo que está en la primera. Porque la primera, sinceramente, público. Yo no la vi. Jordi Rosado se burló que la Casa de los Famosos México. No todos son famosos. Y yo digo, ¿y cuántos famosos al 100% hubo en la Casa de los Estados Unidos? Ahí sí se quedó callado. No dijo nada, ¿no? Allí también debió haberse burlado. Y tenía material para burlarse de algunos que estuvieron allá adentro, ¿no? Entonces, Jordi Rosado no considera famosos a los personajes que yo les voy a enumerar en este momento. Por ejemplo. Por ejemplo, la bendita Ferca. Sí. La que tiene una trompa horrorosa. Tiene una trompa horrorosa de unos labios que no son naturales y lo peor de todo que se nota. Qué horrible el hocico de esa mujer. Tenemos que decirlo en el programa porque tenemos que hacer un bien a la comunidad. De repente, ella saliendo ve este programa y va a decir, ahí me tengo. Retírate esa porquería que te has puesto en la boca. Qué mal y qué feo se ve eso realmente. Entonces, él no considera que Ferca sea famosa. Pero tampoco considera que Marie Claire, también otra de las integrantes de la casa, México, sea famosa. Como Sofía tampoco no la considera famosa, ¿no? Entonces, pues, lo peor de esta historia es que si a ellas, que son mexicanas, no las considera famosa, peor será con Nicola y peor será con Jorge. Que también no los considera famosos. Y dice, esos no sé quiénes son. No sabes quiénes son, pero si Nicola ha estado en Guerrero 2020 justamente con Jorge, que no veías Guerrero 2020, pero si quieres yo te informo, yo te digo quién es Nicola. Nicola es un tipo no conocido en México, por lo que veo, pero acá es un pegalón, acá, acá nomás. Entonces, comienza a ver en YouTube los golpes que le dio a Ángel Izaga, según ella, los maltratos psicológicos, los insultos que le hizo Ángel Izaga, las humillaciones públicas que le hizo a la morenita del programa Esto es Guerra. Ahí vas a enterarte quién es este. Este no brilla con luz propia dentro del Perú. No canta, no baila, no actúa, no anima, solamente sabe tirar tortitas y mover vasos. Es más, en el programa Esto es Guerra, Jordi, te cuento que él no está, porque el público peruano no lo quiere. Ha mandado la basura que hemos reciclado para acá, pum, la hemos tirado a México, así como hemos votado también a Laura Bosso, al modelito este que estuvo con Brenna Zambrano, uno alto, Guti Carrera, también otra basura también que la mandamos a México. Parece que México es el país donde comienza a recolectar la basura, porque casi de las mismas acusaciones que yo estoy diciendo que hizo Ángel Izaga en algún momento en una plataforma digital, también fue acusado el otro. Sí, Guti Carrera también fue acusado por una modelo que también fue una chica reality de todas las cochinadas que tiene el otro. Así que se han llevado la basura a México como no tienen idea. Ese es Nicola Porchela. En este momento en la televisión no se encuentra. Pero así como criticó a esos que no son famosos y que no tienen talento alguno, pues también debió haber hecho lo mismo en Estados Unidos cuando él trabajaba allí. Y yo te voy a decir, tuviste a la materialista dentro de la casa de los famosos Estados Unidos y tú sabías que esta es una, pues, se sacaba fotos pornográficas en su OnlyFast. Estuviste sentado allí y como mediocre no decías nada. Te quedabas callado y creo que la pintabas como una dama y una señorita, señora y una señora de buena sociedad. ¿Te acuerdas? También tenías dentro de esa historia a Cirilo José. Porque Cirilo José es un pobre stripper medio flexere, medio bailarín exótico que no le ha ganado a nadie. Entonces, ¿cómo no lo criticabas a Cirilo José? Ay, hombre, ¿por qué? No entiendo. Si trabajaste en la misma inmundicia que el otro. O sea, ¿cómo la vaina allí? ¿No? También tienes a, pues, Raúl, el florista. ¿Te acuerdas? El que vive allá en Estados Unidos y que salió de la casa y no tiene pena, no tiene gloria. Nadie sabe de él qué cosas lo que ha hecho con su perra vida. Tampoco nos interesa lo que haga. Y también tenías material para criticar. Estos bailan, cantan, actúan, hacen algo. Al igual que Nicola Porchela, que también es otro, ¿no? Monique, por ejemplo. ¿Qué hizo Monique? ¿Qué aportó? Nada, tampoco. La recogieron, no sé de dónde. La pusieron allí. Y al final salió de la casa sin pena y sin gloria. Entonces, has trabajado en una casa de los famosos Estados Unidos y ahí sí te quedabas callado porque obviamente eras como la marioneta. Por eso, cuando trabajas en un lugar donde están haciendo y reproduciendo lo mismo, porque eso es una reproducción donde tú estuviste trabajando, pero ahí sí te quedabas callado. En las galas opinabas, te creías el macho men y comenzabas a editar tus comentarios. ¿Y por qué no soltabas esos comentarios? ¿Por qué no te paraste frente a Aito Sandarti y le comenzaste a decir, ¿sabes qué? Estos son unos predos desconocidos. Han traído pura porquería aquí. ¿Para qué nos traen a estos que no atan ni desatan? ¿Qué se creen ustedes? Basura le venden al público. ¿Por qué le venden esta porquería? Felizmente que yo aquí canto, bailo y actúo. Y también animo el programa. Así no, imagínense, ¿no? Dios mío, el día que yo esté en alguna casa, ¿qué va a decir de mí? No puede decir nada. Entonces, pero a él le gustaría ver algunas luminarias. Así como a ti, ¿no? Yo digo, pues, si van a tener la casa de los famosos, pues, que me pongan a Angelina Jolie en la casa, pues, porque a mí me gustaría verla. También me gustaría ver dentro de la casa a Madonna también. ¡Qué linda, madonita! También podría ser Shakira, Britney Spears. Podríamos tener a Elton John dentro de la casa. Si es que está vivo, no lo sé. Y podríamos traer, pues, a alguno de los Smithlers. Allí lo podemos colocar también a alguno de ellos, porque nosotros queremos ver artistas. Famosos, reconocidos. Pero esos artistas, es un presupuesto alto, ¿no? Por eso ponen famosos, semifamosos y basura. Así. Famosos, semifamosos y basura. Los famosos, los que son reconocidos en diferentes partes de Latinoamérica. Los semifamosos, que son reconocidos en su país y su localidad, ¿no? En este caso, México. Y la basura, que no tiene talento, pues. Así, tal cual. Entonces, para que tu comentario no caiga en saco roto, tú debiste haber dicho, ¿no? Yo estuve trabajando en la casa de los famosos de Estados Unidos. Y la verdad, que a mí me daba pereza criticar a esos mediocres que estaban allí. Yo pensé que Televisa iba a colocar a otros que realmente son famosos. Pero no a esos mediocres igual que el otro. Hubieras comparado una casa con la otra casa. Y hubieras quedado bien con el público. Pero parece que él tiene memoria. Que no tiene memoria fotográfica. Él se olvida al toque. Así de fácil. Entonces, él dice que le hubiera gustado ver en la casa de los famosos méxicos a Juan Soler, a José Rón, a Sebastián Rulli, a Ferdinando Valencia, etc. A él le gustaría ver a todos los que acabo de mencionar. Pero bien fácil, fechochera, pues, ¿no? Tú tienes billete, saca de tu peculio, págales tú. Lo pones ahí. No, de repente Televisa no tiene billete, pero tiene sencillo. ¿No ves que no han demolido la casa? La casa es la misma de los Estados Unidos y solamente le han cambiado de color. Pero ahí es bien. Pero... Esos famosos necesitan bastante presupuesto. Porque hay que pagarle buen billete, pues, ¿no? Hay que pagarle buen billete. Entonces, pues, si no, lo único que han hecho en la casa es solamente cambiarle del color. Entonces, es ilógico que los critiquen porque no tienen presupuesto para pagarle a los demás. No tiene. De repente tú le puedes prestar un billetito y te complacen y te traen a todos los artistas que tú has mencionado al momento que ha dado la entrevista, ¿no? Pero eso no se quedó allí. Porque todavía falta. El conchudo dice que no está de acuerdo en que entren otros personajes cuando ya el reality ya empezó. Oh, my God. ¿En algún momento alguien le escuchó decir eso cuando pasó lo mismo en la casa de los famosos Estados Unidos? ¿Que él no estaba de acuerdo? Yo que recuerde. Por ahí como que lo mencionó, pero que no le doy mucha hincapié, ¿no? Entonces, si no estabas de acuerdo, tú te hubieras parado en medio de las galas del reality de Estados Unidos y dices... Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no quiero, no me da la gana, me voy. Pero no te quedaste allí siguiendo opinando. Ay, cómo me burro de esto. Porque no saben hablar. Yo no sé cómo llegaron a la televisión. Igual que esa chamonique, Monique, la que sale junto con Gustavo Adolfo Infante, una de pelo rubio, una señora mayor, que ella habla de una manera horrible, espantosa. Habla como si fuera la versión femenina de Jorge Carvajal. Ay, Dios mío. Esos son locutores para la televisión mexicana que pueden ser, que realmente tienen tal... Ay, Dios mío, no sé. Pero en fin, ¿qué cosa les puedo decir, no? Amigo del amigo, familiar del dueño del canal, no lo sé, ¿no? Se supone que tienen que tener un acento bacán, que se escuche bonito, pero parece que carecen mucho de eso. Es más, los conductores de la misma... Los conductores que están los lunes, los martes, ¿no? No contamos a la Montijo, que tiene una experiencia. También están igual, ¿no? Vocalizan, hablan mal, son conductores del programa, no tienen una voz que sea atractiva para los oídos de los demás. ¿Qué les puedo decir? Pues, no hay presupuesto. Pusieron lo que encontraron. Pero dice, como él no está de acuerdo que entren después, pero dice después, ¿no? De repente, ¿quién sabe? La persona que va a llegar es una verdadera celebridad. Total. No dice que quiere ver celebridades. Entonces, ¿por qué dice que no estás de acuerdo? ¿No? No estás de acuerdo a que ingrese después. Ya no importa, pues. No, él no está de acuerdo porque no es justo para el resto. Pero, total, así no sea justo para el resto y tú quieres ver una verdadera celebridad. Por eso la están esperando, porque tiene otras cosas que hacer y ahora que se desocupa va. Pero si tú le estás diciendo que quieres ver a una verdadera celebridad y se supone que no es uno, se supone que son tres. Entonces, de repente, los tres que vienen son verdaderas celebridades. Y tú deberías estar feliz saltando como una gallina turuleca de un lado para el otro, querido. Y no criticar y no decir nada si no eres consecuente con lo que vas a decir. Es decir, trabajaste en una casa que está haciendo exactamente lo mismo que la otra. Entonces, si no estás de acuerdo como demonios te fuiste a trabajar a una casa, si no es lo que tú piensas y consideras que no es una cuna de famosos. ¡Ay, Dios mío, santo Dios! Así te agarro y así te voto. Porque contigo, realmente, después de lo que acabas de decir, denota que tu capacidad de poder ser inteligente es bien, pero bien pobre.